Tiene el torque, difícil que mi flor lo soporte Date tranquila Date tranquila Date tranquila Tú eres mi Rafi, yo soy tu nati Me suelto el pelo, me pongo bien así Por la calle dicen que es la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Hoy está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rompete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me quedan salvos Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque Mi booty tiene el torque Difícil que mi flor lo soporte Date tranquila Tiene la silva Date tranquila Date tranquila Tú eres mi Rafi, yo soy tu nati Me suelto el pelo, me pongo bien así Por la calle dicen que es la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Hoy está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rompete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me quedan salvos Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque Mi booty tiene el torque Difícil que mi flor lo soporte Date tranquila Date tranquila Dime la silva Date tranquila Tú eres mi Rafi, yo soy tu nati Me suelto el pelo, me pongo bien así Por la calle dicen que es la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Hoy está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rompete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me quedan salvos Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque Mi booty tiene el torque Difícil que mi flor lo soporte Date tranquila Date tranquila Date tranquila Date tranquila Tú eres mi Rafi, yo soy tu nati Me suelto el pelo, me pongo bien así Por la calle dicen que es la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Hoy está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rompete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me quedan salvos Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque Mi booty tiene el torque Difícil que mi flor lo soporte Date tranquila Date tranquila Una silva Date tranquila Date tranquila Tú eres mi rapi Tú eres mi Rafi, yo soy tu nati Me suelto el pelo, me pongo bien así Por la calle dicen que es la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Hoy está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rompete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me quedan salvos Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque Mi booty tiene el torque Difícil que mi flor lo soporte Date tranquila Date tranquila Date tranquila En la silva Date tranquila Date tranquila Tú eres mi Rafi Yo soy tu nati, me suelto el pelo, me pongo bien nasty Por la calle dicen que la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Oye, está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rómpete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me que han salvado Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque, mi booty tiene torque Difícil que mi flow lo soporte Date tranquila Date tranquila Dina Silva Date tranquila Date tranquila Tú eres mi rapi, yo soy tu nati Me suelto el pelo, me pongo bien nasty Por la calle dicen que la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Oye, está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rómpete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me que han salvado Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque, mi booty tiene torque Difícil que mi flow lo soporte Date tranquila Dina Silva Dina Silva Date tranquila Tú eres mi rapi, yo soy tu nati Me suelto el pelo, me pongo bien nasty Por la calle dicen que la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Oye, está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rómpete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me que han salvado Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque, mi booty tiene torque Difícil que mi flow lo soporte Date tranquila Dina Silva Date tranquila Date tranquila Tú eres mi rapi, yo soy tu nati Me suelto el pelo, me pongo bien nasty Por la calle dicen que la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Oye, está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rómpete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me que han salvado Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque, mi booty tiene torque Difícil que mi flow lo soporte Date tranquila Dina Silva Date tranquila Date tranquila Tú eres mi rapi, yo soy tu nati Me suelto el pelo, me pongo bien nasty Por la calle dicen que la nena de papi Andar conmigo, baby, no te sale gratis Oye, está todo ready pa' que nadie se me relaje Sube, baja, rómpete el traje Tengo un victorial y la encaje Los baby hair me que han salvado Yo no tengo compé Esta noche la disco se rompe No existe quien me romque, mi booty tiene torque Difícil que mi flow lo soporte Date tranquila Date tranquila Date tranquila Date tranquila Episode 6 2 3 2 3 4 2 3 2 3 Porque